Diciendo siempre que no Solita te quedarás Con esta deuda de amor Un día vas a pagar No te hagas más de logan Lejándome tu pasión Sé que te vuelves por mí Cuando me dices que no No quiero yo presumir Pero sos mejor que no Pasas de mí no a mentir Cuando me dices que no Diciendo siempre que no Diciendo siempre que no Soy presa de sus caprichos Un juego de amor Me trapa Conquista mi alma Sin querer Compartión No hay caula que la detenga Es pájaro libre al viento Solita y sin sueño Siempre quiere volar Arita por el viento A la cintura Solera va Como un picaplante Por lo que no se escala Pensando en que es algo lindo Y vuelvo de ser por ella Es un pulso de alegrar Cuando olvido tu amor Un mundo entre los dedos Se acaba en el vicio de atrás Que tanto me apelan Contas en tu sabor Es dulce como la tumba Por dentro su miel me brinda Por fuera me es brinda Así la quiero tener Arita por el viento Como un picaplante Por lo que no se escala Como un picaplante Por lo que no se escala Arita por el viento Arita por el viento Arita por el viento Arita por el viento Bueno así empezamos Esta fiesta suspendida Muy linda A pesar de la gente Que se vino y se arribó A esta fiesta Disfrutar de la tarde tan fresca Y bueno ahí se está arribando El fogón Así que Despacito Vamos arrancando nosotros Como quien dice Rompiendo el hielo Maurus se ve que rompió el hielo Porque está fresco eso Y bueno aprovechar Esta tarde fresca Quisiera aprovechar El saludo Al ingeniero Mata Que pudo hacer lo posible Para que estemos nosotros Aquí en el escenario Mayor de la Pachito Y gracias también A la intendencia Que hizo lo posible Para que Con nuestro manager Hable Y estemos En esta tarde tan hermosa Y bueno Quiero aprovechar Ya que está la ocasión Tengo una canción Para Mata Sí, tengo una canción Para Mata Y para Pablito Para Pablito Sotero también Vamos a ver si le gusta esta canción Deja de llorar Esta canción que canto amigos Es hora más de dolor Es que me ves llorar Es que me ves llorando amigo Disculpenme por tu amor Y ahora que tengo que olvidar Y ahora que tengo que olvidar La vida bien Y la escala de mi alma Y mi sed Porque queda Y el tiempo Que no quede nada ¿Cómo dice? Pero se me hace que no eras el tema Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Esa no era la canción Mata No Mil disculpas Mil disculpas Ese era el otro CD El otro CD que estábamos No trajimos El disco Saltó el compa El disco Ese no era Perdón Mil disculpas La gente que se vino Hizo lo posible Pasó Cañada Estero Para venir a vernos A nosotros nomás Y ¿Cuál era el tema? Vos que sabés Capaz que No No Ese tampoco No Ese no 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 Ese tema Ese que habíamos hecho Para el casamiento De Chuli Pero no era ese Pela Este es para tu casamiento Estamos buscando Estamos buscando En el sitio Para allá Para allá Sí Puedes Mil disculpas Mata No es Estamos Le estamos Le estamos dando El cachazo Lo que pasa Es que nos fue El último ensayo Esa era De la fiesta De despedida De soltera Que hicimos De ¿Recordáis Las vías De todos Bueno Mata No sé No sé ¿A dónde se fue El tema? Estamos buscando En el Petrine Pacho Le estamos errando A ver Pacho Arrancá vos A ver Pacho El tema De allá De Vila Libertad Me parece que Donde pise el caballo lechero Para donde quedo unido Donde pise el caballo lechero Para donde quedo unido Todo sabe de lo tanto que te quiero De la paz Solo más Donde pise el caballo lechero De la paz Solo más De la paz Y cuando voy Por la gente Donde pise el caballo lechero De la paz Y cuando voy Y cuando voy Donde pise el caballo lechero Todo el que se me parece que Donde pise el caballo lechero ¡Vamos! 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 Como un caballo lechero Me quedo dormido Me quedo dormido Como un caballo lechero ¡Otra vez! Como un caballo lechero Me quedo dormido Me quedo dormido, junto al caballo que he hecho Y cuando voy con la siente estoy chiquitando mi cuerpo ¡Ey! 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 ¡Eso sí te va a gustar, ¿no? ¡Cante, Julio! ¡Nada! ¡Déjate joder! ¡Era un pedazo nomás! ¡Ey! ¡Pablito, ese tema y el otro era dedicado para los dos! ¡Ey! ¡Qué pasó! ¡Woo! 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 supe andar, se cruzó por los caminos, el rumbo de un peregrino, cantando todo el final, mostrar que en aquel lugar, hoy llego, hoy mío. Ya estaba por amanecer, sin mucha canta de las aves, el tiro de los orzares, y el viento de su poder, el voz de la muerte a ser, cantor como la piel, el patio de siempre acá, de bajo de la cama, la violín, están bien guitarras, y vos no van a asesorar, la fiesta va a comenzar, el mar que aborrará. Volví para ver el sol, que sale de la nieve a bailar, una chacadera, de nuevo con tu amor, cantando todo el corazón, debajo de la brea, la luna que alumbra más, el brillo de las estrellas, ya no sé, volver donde quiera, el cielo que ha de girar, yo sé que no hay otro igual, como el de mi tierra. Y todo lo que viví, bonita del pico mayo, en el pecho está clavado, y de hecho que fui feliz, no sé que no hay otro igual, de amor por el pago, el patio de siempre acá, de bajo de la cama, la violín, están bien guitarras, y vos no van a asesorar, la fiesta va a comenzar, el mar que aborrará. Con chacarera comienzo a cantar, para desear, para desear, la chacarera del rey, tu señor, claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Hecho por miöstor, hecho por mí, hecho por mí. Adiós el río Chico, mi rancho tal vez Para los dos, para los dos Ya gasto y asiento, cerquita hasta al lado Uno mejor, uno mejor Cuando la carrera comienza a cantar Para vencer, para vencer La sacadera del rancho señor Claro que sí, claro sí fue Yo le hice al rato una idea especial Para bailar, para cantar Para hacer juntos y allí vitalear De Navidad a cantar más Un ruedito barro por el fogón Tengo además, tengo además La unera lluvia que sabe marcar Para quemar, para quemar Si la mamita pudiera tener Uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dice que Dios no me da Está de venir, está de venir Cuando la carrera comienza a cantar Para vencer, para vencer La sacadera del rancho señor Claro que sí, claro sí fue Los aplausos para el grito y su banda Espectacular, es realmente espectacular En esta apertura de la celebración De los 104 años de la patina Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video